Los vecinos, los 926 vecinos que confiaron en nosotros el pasado 26 de mayo. Hoy gracias a ellos y al trabajo de todos nuestros compañeros, que están siempre con nosotros, nuestro equipo, los que siguen y los que por circunstancias no están con nosotros. Hoy nosotros estamos aquí, los contrarios del Ciudadano. Nosotros hemos tenido unas negociaciones con los partidos políticos, Partido Socialista y 100%, en los cuales se nos pusieron en la mesa a acercarles a uno de los dos. Nuestra responsabilidad y la que los ciudadanos querían era que hiciéramos oposición. ¿Por qué? Pues porque si quisieran que hubiéramos gobernado, nos hubieran dado mucho más su apoyo. Por eso, nosotros en las negociaciones siempre hemos entendido que teníamos que hacer oposición y no entrar en el equipo de gobierno. Por lo tanto, después de estas dos semanas de dudas de negociaciones con ambos partidos, lo más responsable ha sido votando a nosotros mismos, con un acuerdo de investidura firmado por dos partidos como son Ciudadano y 100%. En ese acuerdo de investidura hay 26 puntos que se llevarán a cabo en diferentes etapas de este mandato. Este mandato, que yo espero que Miguel Conchel sea responsable y que abra una nueva etapa en este ayuntamiento, donde se establece la paz social y donde todos volvamos a trabajar con nuestro ayuntamiento y con nuestro pueblo, que es lo que nosotros más queremos. Nosotros hemos venido aquí a regenerar la política y, por lo tanto, venimos también con el mandato de todos nuestros vecinos para hacer lo mejor para nuestro municipio. Gracias. Gracias.